¡Fan, fan, 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 fan Y mira nada más pancita se ve Fan, 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 fan Noventa y siete Ahora, baila la canción Chare, chare Ya va... Ya va... Ahora... Va... 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 X... し... 90 y apple O' E UQI di MACA Ermanos, ¿que f investigation son? No, no, no No, no Noventa y siete Tema dedicado Choco Jugoso Noventa y siete ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Proyecto B! ¡Qué bueno! ¡Qué, qué, qué! ¡Belito Vinox! ¡El famoso Sustido! ¡Y ya! ¡Oscar! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Porque la vida es un hueso! ¡Hay que saber a mi bien! ¡Equero un poco desde Madrid! ¡Y nunca presumir! ¡La clama línea mexicana! ¡Hasta morir! ¡Hasta que es café! ¡Para chico! ¡Huisca! ¡Y a las bolitas de chiquitera! ¡El mensaje! ¡Bienvenido soy! ¡Lidia! ¡Es contra la calvira! ¡A las bolitas de chiquitera! ¡Un mensaje! ¡Hasta morir! ¡Para chico! ¡El chino! ¡El chico! ¡Parte pinche boxe X3! No, 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 no Revencuchamos... Ahora... ¡Claro! Ban, 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 ban. Porque llevas el sabor. Por... De todo buat. La pila. Parece el rapide, un man, y nadie. Haciendo historia. Pero que es la hija. Lares en obste. Y le para todo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solidero latino! Es un llamado palo de aserran Y penales de chambos El famoso impresionante Es Tela Cumbia Serrana El famoso Javi Pote Sonidero latino Tante El famoso papá Chocos sabrosos Y penales de chambos El famoso puerto Para los chingues de chingues ¡Solidero! ¡Nooo! Noventa y siete Me encontré una cadenita en la que decía Las pequeñas famoseras, la mejor bandita La pequeña Patti Plus La pequeña Patti Hermosa Carly, el grupo hermosa carlita La niña Belinda, la famosa Jackie Hermosa Inciani La pequeña Patti Hermosa Ardy Caparrita Eli, famosa Ines Hermosa Carmelita Todos los organizadores David Ocilla, Lena Marina, Lodejo Chitvino Huichel Castillo Con la mejor empresa Representaciones Diego Presidiendo a Santo Paso San José Colombia, Los Ángeles Palocona, Salva la Meso Sonido y chiquitín Tumbo, Cata, Pollo, Paña Y se mataría a Maraíndia Y se mató a la Poter Y María Alejandra Chupó Impresionante descero Ahora Noventa y siete Siempre compañía Todas sus comandenas Y ya, te quiero que hay un pañuelo, cortado de tres colores De la gran familia, ayer en el desgapi y whisky Para el chico, gran familia mexicana Niños tristes, zapadito del modio Los sueños de mi compadre, famoso cura Toda la vida, los marcojas, la voz impreciosa Niños sin amor, niños brotes Para la residencia loca, los reyes de una chicorpa El barrio alto, el bebé, España Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje Michelea, la bruja Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje La melodía, el indio es la cumbia serrana Imperiales de sabor, para el motorola, chicos, escuches En chubescanes, previsitando, para el rojo de la banda que la piquera Y que venga el sabor Benito Villón, mi compadre y su hijo Toda la vida, patria El famoso Xavi El de blanco y rojo Los colores de mi manera La familia que le duela Bienvenidos hoy Para Xavi Con pan el deshador La condiza se va Los pequeños Xen, Sara, Maite La bebé, María, María, María Se ha crecido Toxicos a bandera Yo cojo un beso El barrio Pania 9-7 La niña que lo va a dar Se prende frío con un abrazo Venido, vino Sabón Panía Me envejece Sáquate bien Para el Chucho, Dani, Cusa, Martín El López y Gaby Mi compadre Sondito Siempre Suave Suave El niño defiende su tierra Amante El niño defiende su tierra Amante El niño defiende su tierra Para que ni se viera de ti 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 Hasta sacan el peco, Pania Niños del mar San Maneo, Panalá Y la tierra de tanta la pasión Es de lo que dimos a venir Y ya estamos aquí Los pequeños colonialos Para hacerles amor y especa Gente que bajo doy Para hermosa Nadia, hermosa Lupita Pequeña, Pani, Flusha, Parrita FAN, 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 FAN Noventa y siete de los ciudadanos de México para que les delineo de esos tanques no olvides suscribirte y activar las notificaciones república son liderazgo